Si yo agrego acá, por ejemplo, un elemento rectangular acá, voy a elegir, y ahora si agrego otro texto o algo, muy bien, en esta parte de esa manera. Ok, yo tengo acá una serie de opciones, por ejemplo, acá en espaciado, puedo hacer que mi elemento, o este mismo, en base a la caja, pero yo quiero poner acá para que se note la diferencia, puedo ir cambiando el relleno, o sea, el espaciado del relleno, acá también, de la parte superior, inferior, izquierda, derecha. Ahora, como está encadenado, simultáneamente se cambia todo, ahora puedo cambiar de manera independiente. Si voy a trabajar en columnas, puedo manejar acá en media anil, muy bien. Aparte de eso, tenemos acá, transformación. Esto de transformación ya lo hemos visto en la parte superior, y acá, por ejemplo, cambiar tamaño y fijar. Acá tenemos el, fijar, por ejemplo, remover, o sea, mover prácticamente en base al eje X y al eje Y. Acá tenemos, y acá el ancho y el alto, y acá la rotación y ángulo, y acá el tipo de elemento que va a ser adaptable o no en base al cambio del tamaño del navegador. Luego tenemos acá efectos, que también hemos visto de cada uno de estos, por ejemplo, sombras, bisel y resplandor. Luego tenemos acá trazos, cuando yo manejo acá un elemento concreto como esto, por ejemplo, acá el trazo y puedo dar mayor especificación como esto, como esto de trazo de acá. Por ejemplo, voy a agregar un trazo negro, y en la paleta acá de trazo yo puedo cambiar el color y hacer toda la modificación necesaria. Entonces, lo estoy manipulando también desde acá, por ejemplo, aquí, alinear en su eje central, central de estos, siempre, o en la parte externa o en la parte interna de mi elemento en concreto, se va a poner esto que sería el trazo. Entonces, acá puedo manipular. También puedo hacerlo de manera independiente. Vamos a hacer un poco más grande esto, para que se vea. Ahora sí, puedo hacer de manera independiente acá, en la parte superior, acá voy a desencadenar esto. La parte superior puede ser mucho más grueso, en la parte derecha acá puede ser mucho más grueso. Entonces, estoy manipulando el contorno o trazo. Acá tenemos la parte superior, inferior, izquierda, derecha. O simultáneamente todos puedo cambiar un solo tipo de grosor acá. Muy bien. Aparte de eso, tenemos el trazo, porque hemos dicho que manejamos dos elementos acá. En cada uno de estos manejamos dos elementos. El relleno y el trazo. Acá hemos cambiado el relleno. Vamos a poner acá. Y el trazo. Entonces, manejamos dos elementos. Acá tenemos el trazo y el relleno. Aquí se ve respectan esta parte un armón. Entonces, ya está ahora ya está aquí.